Y bien fuerte que se escuche las palmas arriba Va, las palmas, va, las palmas 1, 2, 3, va 1, 2, 3, va Dos días sin dormir, después que dijiste si, aquella noche Ves, volviendo loco, poco, poquito, poco Yo no puedo estar sin ti, no puedo estar sin ti Si desde que te vi, yo no quiero ser solo Recuerdo tus labios rojos, lágrimas en los ojos Me abrazaste y apagué la luz Y esperamos que saliera el sol, amándonos, amándonos Esperamos que saliera el sol, suba el amor, con tanto amor Y esperamos que saliera el sol, amándonos, amándonos Esperamos que saliera el sol, suba el amor, con tanto amor Dale guachín, dale guache Cumbia Cádiz Y tu sombra sigue aquí, devorando mi interior Tanto tiempo que lloré, pero aún yo te quiero, pero aún yo te espero Me dejaste sin razón, sin aviso, sin dolor Y aunque tenga que partir, yo te sigo adorando Y yo sigo pensando en tu amor Y tu sombra en ti, la que me ha cegado el corazón Borrando toda ilusión, dejando en sombras todo mi sol Y tu sombra en mí Ya sé que tú nunca volverás La herida no sanará Y no te puedo olvidar Estás escuchando a DJ Julio González Ready Ready Go Go Hola, ¿cómo estás? Me alegro verte bien Mira, confesarte que te equivoqué No sé olvidarte y nunca lo logré Es el otro cuento, te encontré a tu piel Hola, ¿cómo estás? Sé que ahora estás bien Otros te han contado que ya quieres a quien querer Y si, si, solo en la verdad tenías razón Con tu poder escuchar, con tu corazón de amor Hoy te soñamos juntos Ahora es muy tarde Me dices que ahora es muy tarde El mundo se detuvo para nuestro amor Ahora ya está Ahora es muy tarde Me dices que ahora es muy tarde Que a una de mis labios Sáquenle sobre el adiós No se hace frisas cuando un amor se va No se hace frisas cuando un amor se va Queda un gran vacío Queda un gran vacío, imposible de llenar A su recuerdo, cada paso que se da Vuelve los momentos, vividos tiempo atrás Desde la distancia, cuando un amor se va Muere la esperanza, muere la felicidad Que parece un sueño, algo que nunca sucedió Que ya no están más juntos Y que todo terminó Y estás llorando, recordando Cada instante, cada lugar Ya no queda más nada Y la vida se amada Si un amor se va Y debes pensando Esperando Si una noche volverá Ya no queda más nada Porque todo se amada Si un amor se va Necesito decir que te amo Hablarte al oído Decirte mi amor Necesito decir que te amo Hablarte al oído Decirte mi amor Necesito que sepas que eres El ángel que siempre Me cura el dolor De mi corazón Solamente este té O en mi almohada Y estás en mis sueños En cada rincón De mi corazón Solamente junto Con la casa Que a vida hace noche Cuando sueño con vos Muero del frío Amor Ven abrirá Mi corazón Solo que te Con mi ilusión Beso tu cuerpo Ah Cuando sueño con vos Jamás imaginé que llegaría este día Como prospería yo toda mi vida Por amarte y por hablarte otra vez Pero olvidé de mi amor Pero olvidé nunca perdí todo mi tiempo Y hoy por mis errores Ahora estoy sufriendo Quisiera regresar Pero antes de andar Pero antes de andar Y salir de tu vida Y andar solo Quisiera llorar Quisiera llorar Y sacarme de adentro Dos besos Tu cuerpo Antes Debo olvidar Quisiera llorarte Una vez más Y soñarte Antes De este libro cerrar Quisiera contarte Que no me gustó Su final Amante DJ Hey DJ Tus narices a la mar Esa forma de besar Esas son cosas que voy a extrañar Tus sonrisas al despertar Esa manera de bailar Esas son cosas que voy a extrañar Me acostumbraste mal Tú me acostumbraste mal Y ahora te vas Dejando heridas en mi vida Me acostumbraste mal Tú me acostumbraste mal Y ahora te vas Dejando heridas en mi vida País Son azul Y todos al café Lo cura Si tú no estás Me pierdo en el tiempo Si no tengo tu cuerpo Siento que no tengo vida Si tú no estás Me matan los recuerdos De todos los momentos Llenos de felicidad ¿De qué me sirve vivir si no te tengo? ¿De qué me sirve si no te puedo amar? ¿De qué me sirve vivir así en soledad? Basta de llorar Basta de llorar Basta de sufrir No tiene sentido vivir así Basta de llorar Basta de sufrir De amor nadie muere Bien sabes que es así Ahora si quieres puedes ser feliz No, no quiero más mentiras 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 Este dolor no lo aguanto más, este dolor me rompido me matará. Yo con otro te vi, besándolo te vi, yo me quise movil. Hoy sé que cuando te amé, cuando te adoré, la nuna se va a repetir. Este dolor no lo aguanto más, este dolor me rompido me matará. Este dolor no lo aguanto más, este dolor me rompido me matará. Mentiras, mentiras, no más, mentiras, tus labios dirán Solo mentiras, tus labios dirán Mentiras, ya estamos, los Cádiz Aquí va mi confesión, antes de ti no fui un santo He pecado como no, pero eso es cosa del pasado Desde que llegaste tú, te alzaste al aire la moneda Fuera cara o fuera cruz, ganabas como quieras Conocerte fue un disparo al corazón La cantaste con un beso a sangre fría Y yo sabía que era tan leca la herida que causó Este loco aventurero se moría Y ese día comenzó Tanto amor como un disparo al corazón Como es Y las manos bien arriba haciendo palmas Las palmas arriba y arriba y arriba Que se venga Algún día lo sabrás Cuando te acuerdes de mí La amor que vivé La que se le ofrecí Yo no sé necesidad Ni duerme junto a ti Tú y solo quedo yo Esperando por ti ¿Quién será que se ha robado tu corazón? Yo no sé necesidad Yo no sé necesidad Su amor Yo no sé necesidad No sé necesidad No sé necesidad No, 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 no Un, dos, tres Que se venga Y como siempre Un, dos, tres Y un, dos, tres Y un, dos, tres No, dos, tres No, dos, tres No soy feliz Y estando lejos de ti Me aguanto a mi salida con mi brazo, soy perdido No sé qué hacer, yo ya no me acuerdo del sol Con las noches las estrellas me acompáñan Pensando solo en tu amor Pensando solo en tu amor Recuerdas que va mal, aquí estaré Esperándote que regreses conmigo Recuerdas que va mal, aquí estaré Esperándote que regreses conmigo Solo conmigo ¡Va! 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 O más o menos, más o menos Ya sabía que te amo ¡Mi vida! Es todo lo que pedía Lo que mi alma vacía quería sentir Es lo que tanto esperaba Lo que en sueños buscaba Y que en ti descubrí Tú has llegado a encender Cada parte de mi alma Al espacio de mi ser Ya no tengo corazón Ni ojos para nadie Solo para ti Solo para ti Eso es de verdad Eso es de verdad No puedo sentir Sé que mi lugar Es junto a ti Es junto a ti Es junto a ti Estás escuchando a DJ Julio González Yo siento Que ya no tengo ganas de reír Ni de vivir Y todo eso te lo debo a ti ¿Por qué estás? Y yo te extraño cada día más Quiero saber ¿Por qué te tristes sin pensar? Todos Me dicen que te tengo que olvidar De no sufrir Por alguien como tú Que no sabe amar Y que es fácil Cambiarte por otro amor Pero mi cuerpo Necesita tu calor Porque es mentira Un gran querer no se olvida Mil veces intento olvidar Con otra voz que reemplazar Lo poco que me diste Pero es mentira Un gran querer no se olvida Y solo te quiero decir Con lo mucho que te ame a ti No te pude olvidar Un gran querer no se olvida ¿A quién vas a juzgar de noche Cuando te despiertes? ¿A quién vas a pedir Que tomen tus pechos calientes? ¿A quién vas a decir Que te haga un sexo despacio? ¿Cómo te gusta a ti? ¿Cómo te gusta a ti? ¿A quién vas a buscar Que a veces tus mejores vayas? ¿A enseñarle como a mí Cómo hay que tocarte? ¿A quién vas a mostrarle ahora? Tu cuerpo después de doy narte ¿Cómo me gusta a ti? ¿Cómo me gusta a mí? Dime quién es el amor Quien es ahora donde estuve yo ¿Quién lo hace por mí? ¿Quién sueña ahora donde yo dormí? ¿Quién disfruta tocándote ahora? Decimando tu cuerpo a él Delante de los chicos disimula No tiene que saber de nuestra guerra Delante de los chicos No te muestres La bronca y el desprecio que me sientes Por eso es disimular Que aún me quieres Y que seguimos siendo una pareja Y por ellos no me llenes Y por ellos no me llenes de vergüenza Pues eres tu fracasado Por mi culpa Disimula Y que duermes conmigo Que no sepa la verdad Que otra mujer yo he querido Disimula Hazlo solo por ellos Y que vean de los dos Los momentos más bellos Los momentos más bellos Que contigo me gustan Contigo yo quiero Contigo en la cama Es como hacerlo en el cielo Porque contigo me gustan Con mi experiencia más linda La que nunca se olvida Y aunque pase el tiempo Se te hacha la vida Siempre te amaré No le digas que en la cama No es mejor Que nunca sentiste Lo que siento No le digas Que aprendiste a terminar Que solo con él Llegas al final Y que contigo me estuviste conmigo Y que no como amas y marido No le mientas más Él tiene que saber Que nos revolcábamos en el amor La noche entera Y te gustaba como lo hacía yo De mil maneras Que nos revolcábamos en el amor La noche entera Y te gustaba como lo hacía yo De mil maneras Cuando envasar la luna Y esperar el sol Tanto nos mojamos Y en respiración No le mientas más No le mientas más Conmigo te gustó Sí, conmigo Tú lo remites, el amor Estás escuchando a DJ Julio González Pero no le miento No le miento No le miento De mil maneras Gracias por ver el video.